Es una sustancia que se llama el tiempo. Y el tiempo mío fue el de hace veintipico de años, veintiocho, veintitrés, y es este. Y los dos los quiero. Lo otro lo tomo no con nostalgia, de recordar con tristeza, con ignorancia, sino como una etapa de mi vida. No es que me crea vivo y superado, sino que me sirvió para todo. Me sirvió como ser humano, para enfrentarme a un montón de vallas, de vicisitudes que había para poder crear una banda en la Argentina que se llamaba Los Viradores y hiciera pan, y tuviera como emblemas a los X-Pistols y a Clash. Era muy difícil. Los chicos hoy en día no tienen ni idea de cómo era esa Argentina. Hoy en día creo que nos fuimos al otro límite. La policía era un ejército de ocupación en la ciudad, era como una Gestapo o una SS que estaba ahí para hacernos padecer. Y hoy en día sufrimos otras cosas. Como que la población tomó las armas y también las pagamos por el lado de la población. ¿Por qué? Por la desigualdad, por la multiplicación de pobres. Otro contexto, diferentes realidades, pero siempre una misma consigna. Jodamos. En ese momento, canciones como, no sé, Ultraviolento, Represión, eran ya canciones que desde el título mismo ya demostraban una rebeldía, demostraban como una postura. Y me pasa que hoy por ahí veo la televisión, escucho a los chicos de ahora y es como que se desdibujó esa rebeldía, como que hoy la rebeldía por ahí es otra. Hoy por ahí decís, uno, dos, Ultraviolento, Represión en la puerta, en la esquina, yo qué sé. Y en esa época decías, loco, qué zarpado. Y ahora por ahí escuchás un tema que eso es como naif, casi, casi. Pero hay una apología en drogas, en las letras más crudas del rock, que es como una apología a drogas, no encuentro. No encuentro lírica, no encuentro poesía, no encuentro una actitud, más bien una actitud ni lista, destructiva, pero destructiva hacia ellos mismos. No encuentro nada realmente positivo en lo que ha pasado en la música, excepto pequeñas cosetas que hay ahí, pero hay varias galaxias entre violadores y las otras bandas punk que hay en Argentina. Creo que ya es una banda más de rock que de punk, con tradiciones punk. No hay una diferencia abismal en actitud, en composición, en trabajo, en ser organizativos, en viajar, en conocer otros lugares, en llegar a otra gente, en trabajar con músicas internacionales. Esto queda como una alabanza a uno mismo. Yo lo veo como una realidad. En cuanto a lo que decimos de cómo hoy en día, por dónde pasa la rebeldía, no sé, hay demasiada droga y eso es demasiado problema. Yo creo que se entendió mal lo de la rebeldía. ¿Tipos que vive el rock como a vos te gusta? Sí, 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 la banda es un... La Renga es una banda muy rockera y con compromisos, ¿no? Se han metido con la gente de... Ahora con Kraft, ¿no? Con todos los trabajadores, ¿eh? Los opinan siempre se han metido con la gente de Neuquén, con la de Sinón. Bueno, somos amigos de la Renga. Nos invitaron a su festejo este año, los 20 años, al Valle de Punilla y después los invitamos a un show. Nosotros a Aniceto, que subieron de improviso, a nadie le dijimos nada. Y bueno, tocamos temas con ellos, la pasamos bien, nos vamos a ensayar con ellos. Los invitamos a Chizo para que venga a grabar un tema que grabó Fashion Revolución, que era un tema justo para... como la ideología de la Renga. Y bueno, no, esto es una amistad que va a perdurar. Así vamos a hacer algunas cosas juntos, veremos lo que acontece. Pero es bueno estar unido a gente tan frontal, son muy buenas personas. Momentos así inolvidables de los últimos tiempos, tocar en este último festival grande de Argentina con Titótenchosen, haciendo una versión inolvidable ultraviolento, con más de un cuarentón, cincuentón, dejando el abrigo en el piso y metiendo... Un día muy lindo, no en cuanto al pronóstico meteorológico, sino a lo que se armó. Y también subieron los Hossen, que son amigos nuestros del año 92. Y bueno, fue lindo tocar con ellos ultraviolento. Todavía no terminó la noche, así que yo te pongo hoy para el otro escenario con ellos. Y hoy es lindo estar acá en casa y sentirse así. Fue lindo, fue lindo porque somos amigos de hace 17 años. Así que no es la primera vez que tocamos juntos. Habíamos tocado ya en Rosario, habíamos tocado en Luna Park. Ellos grabaron en un disco nuestro, grabaron un tema Viva la Revolución con nosotros. Nosotros, bueno, en ultraviolento yo participé, ayudándola con Pino a meter las voces en los tracks de pista, por la fonética alemana es muy distinta. Encima no es un tema que está hablado en español, sino que está hablado en ruso, así que se le complicaba mucho para poder cantarlo. Yo también grabé un tema en alemán, me tuvieron que ayudar, ya hace muchos años, me tuvieron que ayudar a... Estuviste muchas años tratando de agarrar la vuelta a la fonética. No, sí, es muy complicado. Pero no, son amigos de hace muchísimos años y bueno, ya vamos a ir a Alemania con ellos. Va a estar lindo. ¡El! ¡Oh! ¡Let's go! ¡El! ¡Oh! ¡Let's go! Bueno, muy contento. Nos ocupamos. Sí, por eso. El disco. El disco es... El disco. Mucho, mucho. Decime el disco, ¿lo vas a estar tocando? ¿Van a estar... Tenés así como una gira programada, no tenés ni idea de fecha, sabemos si van a estar por el interior? Tuvimos todo este mes, estuvimos tocando, todo noviembre, y bueno, nos queda... Perú ahora, la semana próxima, en diciembre, tanto a la ciudad de Arequipa como a una playa que se llama San Bartolo que vamos a tocar. Una playa hermosa. Hermosísima, sí. Es muy lindo, en serio, de verdad. Yo vivo cerca del Pacífico. Veinte minutos estoy en el mar, estoy tranquilo. ¿Y se puede... ¿Van a editar esto también la película? ¿La van a intentar editar también en Perú, en Chile? Sí, esperemos, sí. Tenemos muchas ganas de salir a los lugares donde la viola también les va bastante bien, como es Perú, Chile, Uruguay, en fin. La verdad que sí, tenemos muchas ganas. Vamos a esperar a ver un poco qué pasa acá. La peli de acá estuvo en un festival que es el Bafisi y ahora quedó seleccionada en La Habana. Muy bien. Es un festival en Cuba, en competencia oficial. Entonces, bueno, vamos a pasar. Hay que viajar a Cuba ahora, ¿o no? Hay que viajar. ¡Invítenme! Sí, 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 no estaría nada mal. Bueno, Juan, Pil, muchísimas gracias. A ustedes. Es un placer hablar con... Yo siempre digo que la gente que tiene muchos años en la música es la gente a la que uno tiene que recurrir para preguntar al respecto ¿y ahora qué? A mí me parece que esta es una buena ocasión. No, gracias. Todo está saliendo como uno soñaba, ¿no? Que en algún momento sucediera. Esperamos la respuesta con el disco nuevo, pero creo que el trabajo está hecho y tenemos un gran disco, una gran película y una gran propuesta de propuesta para trabajar mucho en el 2010 y 2012. Chino, dejame aprovechar para agradecerle a todos los músicos que participaron de la peli desde Gustavo Cerati hasta los chicos de Salón Porredón de la mano de Felipe, de Flavio todos, todos los que están muchísimas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes por esta charla y nos vemos en cualquier momento, ¿eh? Uno, dos, un caro de esto ¡Uno, dos, un caro de esto! ¡Un caro de esto! ¡A tus pies! ¡Gracias! ¡Gracias y hasta la próxima! ¡Y esto no lo vamos a olvidar!